Como sin hablar quiero interpretar toda tu gestualidad y recorrer al amanecer tu tempestad Entre tus ojos hay una verdad que me conmueve hasta hacerme llorar Calma, es como en el fondo del agua cada centímetro tarda Y forma cada humenece color Es mi visión de amor Es mi visión de amor Al girar en pos de una posición siento en mi cien Todo el aire que puede suceder entre los dos Y cuando me quedo dormida en tu piel No existe alarma que pueda vencer la calma Es como en el fondo del agua cada centímetro tarda Y forma cada humenece color Es mi visión de amor 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 Es mi visión de amor